hola qué tal amigos vamos con un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo es que instalamos el porcelanato espero les guste este vídeo amigo inicialmente vamos a tomar como referencia este hilo estamos en un segundo nivel estamos en una terraza y este es el piso que vamos a instalar entonces vamos a tomar como referencia ese hilo y este filo según eso esto es una escuadra vamos a verificarlo ya tenemos aquí trazado vamos a marcar con la simbra y vamos a proceder aquí con la colaboración de don ángel y de eduardo venezuela duro eso listo ahora vamos a vamos a marcarla bien primero que todo si mínimo se mojó y se secó el mineral este es el piso que vamos a instalar acá este es un porcelanato mirenlo es de 60 por 60 la raya la raya por favor que no nos ponga tan gruesa porque es perjudicial para para el para poner la boquillera en la si vamos a verificar la escuadra bueno vamos a retomar la escuadra vamos a poner la contraria al contrario ahí pero entonces vamos a dar el espacio ya marque marque me pongamos la tableta entera aquí para marquemos los 60 marcamos acá una raya vamos a respetar este filo este filo que está ahí ahí ya tenemos la marca y no importa lo importante es la aldea ya ¿sí? me marca ahí no importa, no importa que si no está escuadrado es para verificar que tan descuadrado esté porque yo no creo que nos vaya a dar la escuadra perfecta entonces es para mostrar al ingeniero y decirle como nos va a quedar listo, entonces vamos a poner ahorita así esta boquillera ahí y vamos sobre esa raya ponemos la otra y la tableta la ponemos aquí por dentro que es lo que nos hace la escuadra muy bien ya tenemos aquí vamos a verificar la escuadra vamos a marcar acá y procedemos a simbrar ah, pero ahí tenemos marcado ya bueno, entonces ahora ahora hagamos un favor quitemos la boquillera y miremos cuánto nos da ahí está 60 está perfecta a buena si podemos arrancar así bien, las cuadras nos dan muy bien entonces vamos a proceder a arrancar a trabajar inicialmente vamos a humedecer algo el piso porque está muy seco ya tenemos la base con que arrancar y procederemos a pegar y vamos a pegar muy bien amigos vamos a empezar nos hemos cambiado el diseño ya no vamos a ponerla aquí a ras vamos a dejarle un gotero de 2 centímetros o sea, vamos a dejar la salida de 2 centímetros para que sirva de gotero como ven, aquí no hay nada entonces la baldosa va a ser de gotero y por debajo de la pieza se va a pañetar se le va a echar un morterito para poder que coja resistencia y no quede débil aquí ya está rostro ya ahí está que linda la vía de la rista que viene corte, corte y ahorita vuelve Bueno si nuestro material tiene figura vamos a coger esta flechita y la vamos a poner en una sola dirección el doble encolado, el doble encolado que yo no uso, yo levanto la pieza y le echo donde haya una terraza, es una terraza que tiene el nivel todo para este lado ya el piso nos tiene el... espera tantificar esta es la forma que yo hago esta mirando como trabaja Pedro de bueno? listo! y bueno amigos hemos pegado la primera hilada de este piso y aquí quería que quería explicarles algo yo inicialmente tomé esta escuadra, si ves esa línea roja esta es mi escuadra yo nunca, nunca hago la escuadra la pego, yo siempre la escuadra la hago puro para guiarme y la dejo libre, cosa de que cualquier descuadra, cualquier desperfecto yo me pueda mover entonces quería hacerle esa recomendación de que cuando saquemos la escuadra nunca la peguemos y digamos tengamos la escuadra pegada no, siempre yo me voy, tengo esa hilada y ahorita cojo de aquí para allá hilada por hilada, cojo de aquí para allá hilada por hilada y el hilo rojo es la escuadra pero para pura guía para tener una idea pero nunca la pego nunca la fijo porque si me queda de un día para otro y si me presenta algún inconveniente voy a tener que arrancar las piezas a que le llamamos porcelanato, porcelanato le llamamos a este revestimiento a este revestimiento que es que este es muy diferente a la cerámica la cerámica es totalmente como como algo como gris como barro muy propenso al agua se ha chupado usted le echa agua esto y esto no esto no 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 consume agua este es el porcelanato se diferencia en que de la cerámica que este filo es es muy pronunciado no tiene la curva de la cerámica este es porcelanato y este es porcelanato para exteriores es el que estamos pegando bien amigos aquí ya llevamos un buen porcentaje de nuestra terraza ya llevamos a más de la mitad ya vamos concluyendo está haciendo un sol tremendo pero bueno aquí seguimos estamos tratando de acabar aquí ya los cortes nos van andando en 45 grados y donde voy a terminar me queda totalmente en 45 grados es una terraza que queda totalmente a intemperie por lo cual tiene su desnivel entonces en esta parte cuando se va arrancamos por la parte de abajo aquí se nos va subiendo algo entonces toca tener mucho cuidado y no dejar que se nos levante mucho porque entonces no nos va a dar con el nivel que tenemos ya programado para el siguiente lo siguiente que queda después de la terraza eso es muy importante compañeros y seguimos con esta labor de de este día que hoy estamos en un sábado día con mucho sol con mucho sol pero con muchas ganas y con muchos ánimos estamos estamos instalando este piso si ven que yo trato de llenar todo para un solo lado eso es lo que yo hago y donde haya que echarle vuelvo y la que levanto y le echo así sucesivamente aquí estamos con la ayuda de muchos compañeros y con ganas de terminar este este trabajo y y bueno mis amigos así ha quedado nuestra terraza esto ha sido nuestra labor el día de hoy se empezó como a las 9 de la mañana y se terminó como las 3 de la tarde de un sábado hasta aquí terminó, aquí dejamos esto así para cortar con pulidora el corte no se quede bien parecido y aquí para dentro va otro piso en si amigos esto es lo mismo que pegar cerámica tan solo que hay que tener más cuidado porque pues el filo del porcelanato viene más más cortante es mucho más filo y hasta aquí les dejo este video espero que se suscriban al canal y que leen like hasta la vista